¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu zona protegida se suele decir así Bueno, esto es para los rangos VIP, Elite y Ultimate Que no los he mirado aún Y bueno, esto es gratis En esos rangos Yo tengo esto protegido Y como os iba diciendo Vamos a ir a la zona donde va a ir nuestra casa Esto más que nada es para informaros un poco Van a ser unos 10 minutillos de vídeo Vamos a ver que venden por aquí Diferentes tipos de madera, ladrillo Arena ¿Arena? Esto es arena Y esto debe ser arcilla ¿Sí? Patata, zanahoria A ver que más hay por aquí Pistones pegajosos, pistones normales Estos son tipos de bloque que aún no los he visto Porque como estoy en la 1.8, 1.9 No sé todos los bloques Siempre he jugado en 1.7, 1.2 Y bueno, aquí está el bloque de hierro El micelio Piedra luminosa Estanterías O sea, es una tienda que está bastante bien Mesa de encantamientos Vale, hay un poco de todo Mira, está el bloque de slime Que te da para votar Que de eso tengo que hacer yo Te mola bastante Lágrima de gas Y demás Y a ver que más hay por aquí Vale, por aquí ya no hay nada más Y ahora vamos a ver que es lo que ellos compran O sea, por lo que tú puedes ganar dinero Con Hobbs Coin Miner Te metes al trabajo de minero Yo soy minero Ya directamente tengo 1.763 coins Ahí a la derecha sale Bueno, esto es lo que compran un poco Que es lo mismo que venden Por lo que estoy viendo Caña de azúcar Y demás Y por aquí atrás Bueno, esto lo deben de estar haciendo aún Porque esto es vender y vender Si tienes mesa de crafteo ¿Te dan cuánto por ella? Pensando si venderán esto Vale Está bien ese cartel Me había que, perdónenme Me había quedado un poco ahí Traspuesto mirando eso Vale, la mesa le hago un 800 por ella Es algo ratilla Pero bueno En todos los servidores va así el sistema Esto que es como un Uy, que malo soy Y un parkour Iba a decir A ver Eh, tiré las chuletas No, mis chuletas Y ahora que no quiero llegar arriba Llego Déjame coger mis chuletas Vale Que es la única comida que tengo Y aquí está Pues el survival debajo No No Me he muerto Me he muerto Nada más empezar No puedo hacer vídeos informativos Este barra back Creo que es Creo No No funciona Pues a ver Me tengo que volver a tirar Yo quiero mis cosas A ver si hay kit Barra Eh Kit No Tampoco debe de haber kit O bueno Tengo yo bastante lag Vale Perdí la conexión con el servidor Gente Voy a hacer un pequeño cortecillo Mientras vuelvo a entrar Y no Y ahora nos vemos Y bueno gente Ya estamos aquí de nuevo Voy a volver a ir al survival Eh Debí de perder todas mis cosas Creo Porque no me funcionó el back Eh Pues bueno Tendré que volver a hacerlas No pasa nada gente Siempre estoy perdiendo las cosas Volvemos al pvp Y Las perdí Si Perdí las cosas Bueno Ah Se me vuelve a ir Maldita sea Bueno gente Otro pequeño cortecillo Aquí Y bueno Estamos aquí de nuevo Otra vez Espero no me vuelva a tirar El server fuera Espero que no me vuelva a tirar Porque ya he entrado dos veces Y bueno Ahí Yo estoy en este pvp Pvp on Y luego el otro survival es pvp Pve on Pues bueno Vamos a ir al home Barra home Rápidamente Antes de que me vuelva a echar el server Barra home Eh Ay Tengo algo de lag gente Algo mucho de lag No sé por qué Vale Me moví Jope Venga No te muevas Te llevaremos A tu teletransporte En un momento Tengo 4 segundos 1, 2, 3, 4 Allí estoy Vale Estamos Aquí Esta es mi zona protegida De 25 por 25 Tengo aquí algo ya preparado Para cuando entre Fran Darle permisos Y demás A ver si me deja abrir los cofres Si se me va el lag Mientras tanto Mientras tanto voy a ponerme así Porque me aburro Vale Ahora va a empezar a funcionar ya esto A ver Tengo aquí Voy a pillar un par de manzanas Para poder tener comida Eh No voy a hacer una espada Uh No Tengo bastante carbón Tengo redstone Tengo demás Ya tengo algo de piedra Cocinándose Y bueno Para este primer episodio Vamos a hacer una cosilla Ya que es informativo Tengo unos minutillos Voy a hacer el suelo De De aquí De mi casa Bueno de nuestra casa Que va a ser mía y de Fran Y voy a hacerlo Así Y ahora creo que esto era Algo así Vale Si Eh vale Bien Perfecto Eh vamos a ir poniendo Eh El suelo Que sería más o menos por aquí Eh si Más o menos Iría algo así Ay Ya la estoy liando Bueno no pasa nada Esto sería más o menos el suelo Luego por fuera iría la pared Directamente Eh Pero no sé cómo hacerlo Bueno vamos a gastar esto En un momento Este stack y pico Que tenía de Losas de piedra Pulida De esta o como se llame A los nombres Ladrillo de piedra Algo así Eso Vale Ladrillo de piedra Vale No eso no era por ahí Esto va a ser por aquí Ya la lié Un poco Un poco Un poco Un poco Y voy a quitar esto Y poner esto aquí Y voy a Necesito un pico Que ahora no tengo picos No ¿Por qué me hacen esto a mí? Siempre Los servidores troleándome No me debería de haber muerto Porque supuestamente caí en agua Pero Es así Es así Y es así Voy a hacer dos palos Y voy a hacer un pico Aquí creo que no me pueden venir a pegar Creo Pero bueno Vamos a hacer Un pico de De madera De momento Algo va a ser Algo va a ser de madera Para quitar esta media losa Y recuperarla Vale Bien Gente Esto va a ser Como la entrada O sea De la casa Ahí Y ahí Vale Muy guapa La entrada de la casa Nos va a quedar Vale Y esto va a ser Y esto va a ser como una especie De Entradilla Hall O sea Aquí va a ir la puerta Y demás Vale Vamos a hacer esto así Ahora Hasta gastar estas Losas Espero que Fraps no me Trole Con la voz Y vaya todo bastante bien Sonido Con vídeo Y todo Vaya Espero Espero Como siempre Lo espero Vale Vamos a hacer esto por aquí Y esto va a ir Así Ahí 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 Y ahí voy a poner otro horno Abajo en el suelo Vale Vamos bastante bien Bastante rápido Esto Gastando Todo el material Que Conseguí Voy a A coger más material Creo Porque voy a necesitar más Y bueno Esta va a ser la base de la casa Gentecilla Si Tengo 15 más aquí 16 más aquí Y 16 más aquí Y voy a la mesa de crafteos Gentecilla Y vamos a hacerlo Todo ahora así En 4 Perfecto Y esto va a ir así Y perfecto Ya tengo Otros pocos Otros pocos ladrillos De piedra de estos Vamos allá Pim pam Pim pam Pim pam Es que esto va a tener La entrada del hall Va a ser así Como a esta altura Y luego ya va a subir Una altura A bien todo Como lo estoy dejando No se si creéis Si veis Lo que tengo en la mente Es difícil que lo veáis Porque Lo tengo yo en mi mente Pero bueno Esto va a ser algo así Eso va a ser la entrada A ver que más Es de 25 por 25 La protección Creo Si Perdónenme Porque estoy Pensando De cuanto es la protección De cuanto no Es de 25 por 25 O sea tengo 25 para arriba 25 para abajo Y 25 para todos los lados Creo Creo creer Que es algo así Creo Vaya No lo sé Si Si luego es solo en plano O para arriba también tienes protección O no la tienes O como irá Pero bueno Ya iré mirando Porque bueno Normalmente juego survival Sin proteger Y hago una casa cueva Como la que habéis visto En el otro server Y nos quedan 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 14 más Pues a ver si con esto Puedo hacer así Por aquí 4 son 12 12 12 12 Más 6 Más 6 Bueno lo voy a hacer todo Creo que me va a sobrar Si me sobran Pero bueno No pasa nada por el sobrante Gente Para algo me servirá En otro episodio Otro capítulo O como lo quieráis decir Voy a guardar aquí Esto Le dijimos que íbamos a hacer un horno más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Perfecto Vamos a hacer otro hornillo Aquí Muy bien Me está saliendo todo bastante rápido Y como quiero Y bueno gente Esto va a ser donde va a ir nuestra casa Y ahí de fumando with Fran Y bajando por aquí Haré unos cultivillos Ahí abajo Me parece que los voy a hacer ahí abajo Si Vale Y luego aquí Estoy haciendo como una especie de mina ya Ya tengo bastante Para abajo hecho O sea Tengo buena profundidad He llegado a la capa 4 He encontrado iron Y su Madre Lo siento gente Voy a entrar Solo Voy a hacer un corte Entrar y despedir Porque me ha vuelto a echar Directamente Tengo muchos problemas Y me ha vuelto a echar Ya directamente Ya ni entro Ni nada Ya me cansé Gente Ya os enseñé un poco todo Bueno ya saben gente Den like Suscríbanse Compartan Comenten los vídeos Y desde aquí Goku69 Se despide de todos ustedes Y ya saben Chao chao Y un besazo Y se cuidan mucho Gentecilla Tengo como una Alla Yo